O sea, los escucháis y hacen... No me fastidies, tío, son súper bonitos estos dinosaurios Ay, me estoy enamorando de estos pobres chiquitines ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí, por desgracia Ante el cadáver de un... Nigersaurus Y parece ser que sí, que los Nigersaurus también pueden ser cazados por los dinosaurios menores, por así decirlo O por los dinosaurios medianos, perdón, en este caso, como serían los Albertosaurus Al ser unos sauropodos pequeños, sucumben frente a ellos también Pero bueno, os doy la bienvenida al parque de Jurassic World Evolution En el que... Vaya, aquí hay otro que los han cazado Dios, tío, no aguantan nada, los Albertosaurus son hiperagresivos, o sea Menos mal, menos mal, que ya tenemos a la reina de vuelta Y es que, aquí está Hemos vuelto a crear a una Rex No os preocupéis, ya sabía que se llamaba Nairobi Lo que pasa es que me recordó mucho a los nombres de la casa de papel Por eso de poner nombres de ciudades y demás Y decidí llamarla Tokio, que es una de las protagonistas de la casa de papel Así que... Y me gustaba bastante el tema del nombre ¡Ay, ay, ay! Ya lo he visto como lo están matando Tío, ¿qué hacéis? Madre mía, es que no van a durar ni un capítulo, en serio, tío Es que los están eliminando uno a uno O sea, mirad, son súper agresivos Están atacando a todo lo que pillan, tío O sea, no puede ser que Que estén tan sumamente Dedicados a matar a todos los dinosaurios que hay por ahí Espero que, dentro de nada, empiecen a luchar Tokio y los Albertosaurus Porque necesitamos orden en este parque Necesitamos mucho orden, la verdad Bien, si es que va a matar también a un nuevo Pocepalus Los he vuelto a poner, por cierto Porque como estaban en el capítulo anterior Bueno, los anteriores me parece que fueron La secta de los cirraptores Pero bueno, ya los volveré a crear Pero madre mía, tío O sea, es que no van a durar ni un capítulo, en serio Vale, vale, ojo Tokio parece que está como oliendo Pero es que no puede ser, tío Ahora va a por el Va a por el Nasutoceratos O sea, no pueden ser tan tremendamente Agresivos los Albertosaurus Vamos, Tokio, tío Haz algo Madre mía Bueno, hoy os he traído aquí Porque, aparte de que me estoy ya muriendo de pena Hoy os he traído porque vamos a traer a los dinosaurios de la cabeza plena Los Omalocefale Me parece que se llama Omalocefale Si lo he dicho bien Que son estos dinosaurios que parecen tan cookies en realidad Porque la verdad es que están bien hechos, ¿verdad? Vamos a... Vamos a ir haciendo uno Bueno, vamos a hacer uno con el genoma normal Y luego ya los... Vamos a hacer uno así Y luego ya los vamos modificando Bueno, voy a modificarlo ya A ver, ¿cuántas tenemos? Ostras, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis también posibilidades Madre mía Vale, vamos a ponerle rapidez sobre todo Que creo que es lo que más le va a venir Reacción rápida Aquí en resiliencia Metabolismo rápido igual, ¿no? Mucha defensa, eso es Vale, aquí exactamente lo mismo Reacción rápida Defensa Instintos agresivos E instintos agresivos Perfecto Y así lo que vamos a conseguir Es un dinosaurio, pues, mucho más rápido En ese sentido Ya sabéis, aquí siempre Especie cruzada Más que nada para tener toda la población que podamos Eh... Y la socialización es mínimo de tres Bueno, vamos a sacar uno ¡Ay, miércoles! Este no lo quería Luego ya iremos incubando a los demás Pero primero quiero ver Al primero Al que es más bonito Madre mía, tío ¿Otro? ¡Lol! O sea, mientras estábamos aquí Han matado a los Otros dos Nigersaurus Que quedaban, tío ¡Ah, no! ¡Ojo! Que todavía queda otro ¡Vale, vale! ¡Ahí están! Tokio y el Albertosaurus Madre mía Es que esto no puede ser, hombre ¡Uh, Tokio le ha metido Un mordisco poderoso! El Albertosaurus No puede Meterle tanto daño Según veo Ha sido un 61% A Tokio Espero que ataque ahora A Tokio otra vez Porque si no ¡Lol! Como ataque otra vez El Albertosaurus O sea, no me puedo creer Que el Albertosaurus Tiene que atacar Tokio Ahora Tiene que atacar Vale ¡Uh! Digo, no me puedo creer Que el Albertosaurus Vaya a ganarle a A la Tyrannosaurus Rex Lo único malo de aquí Es que si ahora la Rex Empieza a luchar Contra el otro Albertosaurus La Rex está perdida Directamente Tenemos que darle Salud a la reina God save the queen Aunque en este caso No es God Sino a Blistering A Blistering save the queen Madre mía, tío Pero es que es imposible Que estos bichos Estén tan OP Como parece que están O sea, si es que os fijáis Es que no te Bueno, nos quedan dos Ah, no Eso es un Albertosaurus Es que nos queda Un Nigersaurus El pobre, tío Los voy a repoblar luego Porque creo que es lo que Tenemos que hacer Pero esto es una pasada O sea Esto es una pasada Bueno, vamos a centrarnos En el pequeñín O malocefale Ay, qué majo ¿Lo estáis escuchando? Hola, pero qué chula No me digas que no ¿Lo habéis escuchado? El... Ha estado increíble Vale, vamos a poner uno de cada Qué chulo, tío Qué chulada O sea Es que no puedo decir otra cosa Madre, o sea Me ha encantado Y los Driosaurus Supongo que tendrán Un ruido muy similar Vale, lo bueno de esto Es que como ya hemos puesto La forma normal ¿Vale? Que sería la primera Que hemos visto Vamos a ir pasando De una a otra Aunque probablemente Estos pobres también Acaben Muertos rápidamente Por los Albertosaurus Pero tenemos que Cruzar los dedos Ay, llama Ay, llama Ay, llama El pobre Nigersaurus Que está solo Ahí está Y quiero saber Dónde están los demás ¿Dónde están Nuestros carnívoros? Bueno Tokio está dando vuelta ¿Cómo que en pánico? Ah, en pánico Porque le estábamos Pegando dardos El único problema Que veo yo ahora Es que Son dos Los Albertosaurus Ala, ya están Creados Ahí va Bueno, pues vamos a esperar Y los vamos a ir Soltando de uno en uno Y así lo O sea Los suelto todos a la vez Pero vamos a ir viendo De uno en uno Los diferentes Patrones Que creo que va a ser Mucho más bonito Mirad El problema que veo yo Aquí es que los Albertosaurus Están yendo juntos Como en manada Y por desgracia Estoy viendo Que la pobre Rex Tokio No va a ser suficiente Para vencer A esta tiránica Pareza Pareja Y tiránica Nunca mejor dicho Porque son De la misma familia Todos A ver Vamos a ver este Chiquitín Escuchadlo Es que mono Es que mono Tío Es super mono Tío A ver que va a salir Otro de aquí Ahí está Qué chulo este Qué chulada Tío O sea Suenan Super guays O sea Los escucháis Y hacen No me facilies Tío Son super bonitos Estos dinosaurios Ahí me estoy enamorando De estos pobres Chiquitines Es que parecen Loros Tío Hola Mirad esto Qué bonito Hola Hola Esto es una chulada Tío Están super bien Hechos Qué bonitos Madre mía Pero qué Y yo que seguramente Ponga lo de El dinosaurio De la cabeza Plana Pero es que Tengo que poner Los dinosaurios Más cookies Que hay Es que suena Super mal Pero Suena como Super blando ¿No? Para un dinosaurio En plan de Como super débil Pero es que No, no, no Mirad Mirad como picotean Del suelo Ay el último A ver este Ay si es que Cada uno que sale Me gusta más Mirad Es que van picoteando Parecen loritos Parecen loritos Tío Son super chulos Vamos a abrir La puerta Y que se vayan Venga Irán a por agua Los pobres Bueno De hecho Voy a abrir Esta puerta De aquí Para que sigan El mismo camino Que Nairobi Vayan a la zona Que nos interesa Mirad Este es el normal ¿Vale? Este es el El patrón normal Pero mirad como Están picoteando Todos Son super chulos Tío Me encantan Son super bonitos Vamos a poner Unos cuantos Nigersaurus También Me han encantado Son super bonitos No me esperaba Que me gustaran Tanto estos chiquitines Os lo digo Totalmente en serio O sea A ver Vamos ahora al siguiente Y otro Nasutoceratops Fuera O sea Me están tocando La moral Los albertosaurus Vale Vamos a poner así Y yo creo que Los otros dos Nigersaurus Los voy a poner Con patrón De pantano Incubar E incubar Perfecto Y es que así Vamos a estar mejor Mirad No quieren salir O sea Venga Que sois libres Vamos a pillar El helicóptero Chicos y chicas Porque si no Ven a mi Que se van a estar Ahí picoteando Uhhh Malocefales Soy un helicóptero Malvado No se va Les da igual Todo O malocefales Salid corriendo De aquí Mirad Si es que les da Igual Tío Les da Totalmente Igual Vamos a pillar El coche Y a ver si Con el coche Los conseguimos Empujar Hacia Hacia donde Queremos Pero es que Me da a mi Que ni con el coche Vamos a Empujarles Voy a pasar Por aquí Vale Vale A ver Hola Que leche Me ha pegado Mira Mira Tan embandada Son como Las aves Chaza Corre rápido Echa a correr Activo equivocado Y leches Corre Para otro lado Me cachis en la mar Vale Yo creo que ya se han marchado Todos O casi todos Menos ese Menos ese tontín Vamos a abrirle esta puerta También A ver si se da cuenta De que puede salir Por otro lado Bueno Esperad que vuelven a entrar Tú Les he abierto la puerta Ahí parecen pajaritos Tío Pobrecitos Me están dando una pena Vale Vale Pues mirad Este es el único listo En realidad En pánico Pobrecitos Bueno Vamos a cerrar esta puerta Y ya está Ay dios Estos chiquitines Bueno 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 El último Ya que faltaba Esta vez ha sido Tokio Es lo que os digo Chicos y chicas Necesitamos Algo Más Fuerte ¿Creéis que para acabar Con esta pareja Necesitamos Una pareja De rexes? Dejadmelo en los comentarios Por favor Creo que va a ser Lo mejor Que me podéis decir Porque En este caso Según veo Es lo único Que se puede hacer Voy a ir soltando Todos los nígersaurus Y ya está Que chulada De pajaritos Tío Me han encantado En realidad Los homalocefales Estos O sea Me han encantado Os lo digo de verdad ¿Dónde están ahora? Vale Creo que le he puesto A uno Si mirad Por aquí va a salir Es que son tan Sumamente chiquitines Es que no te deja Acercar más la cámara Ahora Ahora Míralo tío Es super cookie Mirad Mirad como vienen Todos a comer Como se suben Ahí a comer Ala Ahora huye Eso es que ha visto Algo que no le ha gustado Esto supongo Que la única manera Que tendrán de comerse Los carnívoros grandes Es pillándolos Desprevenidos Porque viendo Lo rápido que Que corren O sea Yo me creo Que es la única Oportunidad Que tendrán De poder hacer eso Pero bueno Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Aquí tenéis dos vídeos Más de dinosaurios Para ver Clique en ellos Que me encantaría Que le dierais Nos vemos al siguiente Adiós